Dices que no fue tu intención Y que no voy a morir por esta herida Que es en vano que repitas que no sienta El dolor que me provoca al darme cuenta Que si un instante era lo único y hoy uno más para tu cuenta Tu argumento está de más, pues mi alma no es adicta Y tal olvido, tus consejos no me arreglarán la vida Al contrario uno a uno me aniquilan Sería mejor tu silencio que soportar tu hipocresía Como obligar al corazón, como obligar en lo que te odie Como acabar con la ilusión, como arrancarlo así de golpe Como explicarle al corazón que no ignoraste tantas noches Que nuestro amor fue solo un sueño Que ha despertado entre reproches Como obligar al corazón a que no sienta El dolor que le provoca al darse cuenta Que antes que yo ha sido él Quien se enamoró Tu argumento está de más Pues mi alma no es adicta Pues mi alma no es adicta al olvido Tus consejos no me arreglarán la vida Al contrario uno a uno me aniquilan Sería mejor tu silencio que soportar tu hipocresía Como obligar al corazón, como obligar en lo que te odie Como acabar con la ilusión, como arrancarlo así de golpe Como explicarle al corazón que no ignoraste tantas noches Que nuestro amor fue solo un sueño Que ha despertado entre reproches Como obligarle al corazón a que no sienta El dolor que le provoca al darse cuenta Antes que yo ha sido él Quien se enamoró